Resulta que mi Paco, Goya para los amigos, tenía muy claro lo que tenía que cobrar por su trabajo. Por eso mismo tenía listados de precios para saber cuánto cobrar por figuras y por manos, porque todo el mundo sabe que las manos son muy difíciles y no cuesta lo mismo hacer un retrato con dos manos, con una que con ninguna. Y no solo eso, porque también cobraba menos dinero por figuras que ya había pintado antes o que venían inspiradas por otros artistas y sin embargo cobraba mucho más caras las figuras que habían nacido directamente de su propia imaginación para ese preciso cuadro. Entonces, ¿no crees que ha llegado ya el momento de empezar a poner en valor no solo tu trabajo, sino también tus ideas y tu tiempo? Y no solo el tuyo, también el de los demás y sin ir más lejos el mío, porque ¿por qué no decirlo? Últimamente sabes que estoy trabajando mucho en mi nuevo podcast exclusivo de Podimo titulado La Señora del Arte, donde cada miércoles cuento anécdotas como las que te acabo de contar sobre mi querido Paco. Así que corre y aprovecha esta súper oferta, porque por tan solo un euro tienes acceso no solo a mi podcast, sino al mogollón de gente más súper interesante y a miles de audiolibros que te juro.